Veamos cómo podemos suprimir una reserva. Accedemos a la pestaña circulación. Nos dirigimos al menú lateral, sección reservas, opción actuales. De la lista de reservas simplemente tenemos que hacer clic en la casilla selección de la que queramos suprimir, por ejemplo esta última de aquí. Una vez seleccionada, hacemos clic en suprimir la selección. Confirmamos y vemos que ya hemos suprimido la reserva. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.